¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estos tiempos en los que estamos pensando dejar a nuestros hijos todo nuestro legado, siempre pensamos dejarles una mejor educación, dejarles, si es posible, una mejor vida y también dejarles un mejor mundo. Es lo que, bueno, en los últimos tiempos, yo creo que siempre lo hemos pensado así, pero en los últimos tiempos nos vamos concienciando que efectivamente somos los responsables del cuidado del mundo, del entorno donde vivimos y eso nos hace también responsables de los hábitos que tenemos. Lo digo por el reciclaje y el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de eso, de cuál es nuestra responsabilidad con el entorno donde vivimos. Vamos a hablar de reciclado de vidrio, un material que tiene infinitas vidas y que nos va a ayudar a tener un mundo mejor. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Hay una campaña de covidrio en varias comunidades autónomas, pero especialmente arraigada ya en la Comunidad Valenciana, en el Levante Español, Comunidad Valenciana y Murcia, que está potenciando cada vez más el reciclaje de vidrio. Está haciendo que muchos ayuntamientos se sumen a esta campaña, especialmente los municipios turísticos que reciclan muchísimo vidrio cada temporada. Hoy vamos a hablar de esto con varios municipios y vamos a empezar haciéndolo con el gerente de covidrio en la zona de Levante, Roberto Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy bien, Andrés. Banderas verdes de covidrio, ¿qué significa? Cuéntame un poco unas pinceladas de esta campaña. ¿Qué es? Pues es una campaña de especial importancia para nosotros, para covidrio, porque es una campaña en la que tratamos de mitigar o ayudar a los ayuntamientos, sobre todo, a que el reciclado de vidrio durante el periodo estival sea lo más fácil posible, tanto para sus ciudadanos hosteleros y, por supuesto, también para la gente que nos visita en todos estos municipios que participan en la campaña. La campaña lo que tratamos es de motivar, dar los medios y premiar a los ayuntamientos con un galardón, con una bandera verde, que más se impliquen en la campaña, que más difundan los medios y, sobre todo, también que más vidrio se recicle durante este periodo estival. Se hace a modo de competición entre los ayuntamientos. Sí, es una sana competición entre más de 140 municipios de toda España, municipios todos del litoral, del Mediterráneo, incluyendo Huelva y Cádiz, la parte de Atlántico que nos toca, municipios también de Baleares, de cinco comunidades autónomas, en donde lo que tratamos es de dar una serie de banderas verdes por cada comunidad autónoma, de forma que sea un distintivo y, sobre todo, una diferenciación en cuanto a sostenibilidad, a conservación del medio, todo ello a través del reciclado de vidrio. Para estos municipios están turísticos. Ecovidrio está en toda España, pero, de momento, todavía no están participando todas las comunidades autónomas de España. Sin embargo, sí, la comunidad valenciana y Murcia ya llevan unas cuantas temporadas participando en esto. Somos una zona eminentemente turística y esto también hace que se haya dado ese paso a frente, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos poblaciones que multiplicamos por 10 incluso los habitantes censados en el periodo estival y eso hace objeto de que tengamos un mayor interés y que nos focalicemos mucho más en estas poblaciones para poder ayudarles con los medios que tenemos para reciclar el máximo vidrio durante este periodo. ¿Los hosteleros están concienciados? Sí, sí, la verdad es que sí. Son muchos los años que llevamos haciendo campañas hacia la hostelería. Muchos años en los que empezamos dándoles medios simplemente para que pudieran reciclar de una forma fácil y cómoda. Todo esto sin coste para ellos ni para los ayuntamientos. Y hemos visto que año tras año, en las avisitas que volvemos a realizar a esos hosteleros, siguen conservando los medios, los siguen utilizando, que es lo importante, para el reciclado de vidrio. Y luego vemos también que existe una demanda y una proactividad de ellos para pedirnos mejoras con esos medios y sobre todo para participar en las diferentes iniciativas que vamos haciendo. ¿Y los consumidores están concienciados? ¿No los jóvenes que ya se les enseña en los colegios a reciclar y estas cosas? Y parece que sí, que nos dicen muchas veces a los padres cómo tenemos que hacerlo. Bueno, yo te pongo un ejemplo de que cuando voy a casa de mi madre, con 84 años, tiene los cubos de reciclaje bien separados. El del vidrio lo tiene ahí muy bien separado. Pues a ver, sí que se está concienciado, porque en España, a nivel general, 7 de cada 10 envases que hay en el mercado se reciclan. Algo más de 7. Eso nos da un indicativo de que sí que hay conciencia. Tenemos un notable. Pero aspiramos a tener matrícula de honor. Es decir, que 10 de cada 10 que salgan al mercado se reciclen. Entonces, ¿estamos concienciados? Sí. Pero aún nos queda ese empujón y ese pasito adelante para conseguir ese excelente. ¿Y qué conseguimos con eso, Roberto? Muchas veces nos has dicho que el vidrio tiene infinitas vidas. Se puede reciclar permanentemente. ¿Y esto qué beneficios genera al medio ambiente? Pues el primero es que tenemos un recurso. Hablamos de residuo, pero realmente es un recurso. No tendríamos que llamarle residuo. Es un material que se puede aprovechar íntegramente y no necesitaremos extraer de la naturaleza materias primas para volver a hacer los mismos envases. Entonces, ya de partida, pues estamos hablando de circularidad plena. Otra de las grandes ventajas que tenemos es que el vidrio, al utilizarse para reciclado, el vidrio de reciclado necesita menor energía para ser fundido que la materia prima original. Y eso se traduce en menor consumo energético y, por tanto, también menor emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los problemas que tenemos también es la colmatación de los vertederos. Entonces, al final, un vertedero no deja de ser un vaso, un hoyo donde van entrando materiales que enterramos. Y es evidente también que material de vidrio que tiene su volumen, tiene su peso, que no vaya a parar a estas instalaciones, pues va a dar más vida y más longevidad también a estos vertederos, que es otro de los problemas que también tenemos. Ahora que estamos ya concienciados con los coches eléctricos, pensando en los ayuntamientos en las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, es decir, buscando herramientas para no contaminar el medio ambiente, siempre nos pones ejemplos de lo que supone el reciclaje de vidrio para nuestro ecosistema. Pues, a ver, centrándonos en esta campaña, por ejemplo, el año pasado, en toda la Comunidad Valenciana, se reciclaron en los municipios que participaron, en los casi 40 municipios, alrededor de las 15.000 toneladas de envases de vidrio. Es una burrada, eso parece poco, pero es una cantidad muy, muy importante. Esas 15.000 toneladas se traducen en una que dejamos de emitir al medio ambiente, algo más de 9.000 toneladas de CO2, que dicho así también parece mucho. ¿Eso qué es? Eso son casi 5.000 vehículos, las emisiones de 5.000 vehículos circulando durante todo el año. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante, de un beneficio medioambiental muy importante. Por otras equivalencias, son 18.000 toneladas de materias primas, las que evitamos extraer, que son aproximadamente el doble del peso de la Torre Eiffel. Son unos beneficios medioambientales considerables. A tener en cuenta, desde luego. En esta zona tan maravillosa, donde todavía conservamos, a pesar de la huella del ser humano, todavía conservamos lugares maravillosos en la costa mediterránea. ¿Y qué beneficios, porque yo te iba a preguntar, están concienciados los ayuntamientos, que ahora vamos a hablar con los responsables de los ayuntamientos, pero ¿qué beneficio consiguen los ayuntamientos con sumarse a esta campaña de COVIDrio? Pues el primer beneficio es que, por la experiencia que llevamos y el rodaje que llevamos ya, es que la campaña conciencia. El primero es eso, que sus ciudadanos, sus hosteleros y sus turistas también van a ver que es una ciudad concienciada con la conservación del medio y con el reciclado de vidrio. Ese es el primero y el evidente. Y luego hay que sumarle todos los beneficios medioambientales que hemos trasladado. Es decir, que al final, cada población que participa en la campaña, pues está sumándose a esa menor emisión de gases de efecto invernadero, a esa reducción de extracción de materias primas de la naturaleza para utilizarlas como recursos. Y esto es el beneficio medioambiental, digamos, y lo que conseguimos indirectamente y que vamos a ver palpable en las poblaciones. Pero luego está el beneficio del premio. Es decir, que las poblaciones que consigan este galardón, esta bandera verde, pues van a poder diferenciar si nosotros vamos a ayudarles mediante publicidad, mediante actos, implicando pues, el año pasado lo hicimos con el Ministerio de Medio Ambiente, este año lo volveremos a intentar, lo volveremos a hacer también quizás con la comunidad autónoma, con la consellería, pues actos en los que, pues con un altavoz, digamos, que estos municipios están realmente comprometidos, que han luchado de esta forma y todo lo que han hecho para conseguir esta bandera y en definitiva, pues hablar de los números y de los datos en estos beneficios medioambientales. Se les ponga esa etiqueta de destino sostenible, ¿no? Destino preocupado por el medioambiente. Y digo destino porque en esta campaña entran destinos turísticos. Sí, nos centramos exclusivamente en poblaciones de costa. El litoral valenciano lo tenemos cubierto casi al 100%. Tenemos una participación muy alta de la provincia de Alicante. La provincia de Alicante tenemos un mayor turismo que las otras dos provincias, tanto nacional como extranjero. Y nos volcamos en todas por igual, pero aquí tenemos que dedicar más recursos porque hay más. Son todo poblaciones turísticas que, como he dicho antes, multiplicamos los habitantes en este periodo. Y eso realmente es un problema para la gestión de los residuos y la gestión de muchos otros servicios de las poblaciones. Con esta campaña, aparte de concienciar y con los medios que nosotros aportamos de recogida y demás, lo que tratamos es de colaborar y de ayudar a los ayuntamientos en este periodo de dificultades por esto. Ahora, todavía no están entrando todos los ayuntamientos. Ya nos gustaría todos, todos, todos de la comunidad valenciana y de Murcia. Por eso estáis insistiendo permanentemente en difundir este tipo de campañas para difundir también los beneficios que aporta cada uno de los consistorios. Hay que hacer un trabajo arduo para terminar de convencernos ahora que acaban de cambiar los ayuntamientos. Muchos de ellos han cambiado, otros simplemente han cambiado algunos concejales. También es un buen momento. Este año ha sido especialmente difícil porque hemos tenido unas elecciones ahí. Hay muchos ayuntamientos donde ha habido un cambio o incluso en los que no ha habido cambio que a lo mejor hay una distribución de cuargos o de responsabilidades. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos porque nuestra labor con los ayuntamientos, ya no únicamente a nivel político, sino a nivel técnico, nos hace tener esa continuidad y esa constancia con todos los ayuntamientos. Pues hoy vamos a intentar convencer a aquellos que todavía se lo están pensando, aquellos ayuntamientos que nos ven, como nos consta que nos ven en una gran área de influencia, aquellos ayuntamientos que todavía no hayan entrado en esta campaña, que se lo vayan pensando para que den un paso al frente. Y hablaremos también dentro de un momento con los responsables de medio ambiente de tres ayuntamientos que están aquí con nosotros. Pero antes de eso, esto que hemos hablado se resume en un mensaje de comunicación que habla de estas campañas verdes, que es este. Súmate a la sostenibilidad y haz que tu municipio se alce con el galardón más codiciado del verano. La bandera verde del reciclaje. Sé uno de los nuestros y fomenta la sostenibilidad en tu establecimiento. Esta es la difusión de la campaña que estáis haciendo para convencer a todos esos ayuntamientos. Recordamos que los ganadores de este año pasado fueron Chiclana y Fuengirola, Andalucía, Llore de Mar y Torruella de Mongri en Cataluña, Orihuela y Benidorm en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Alicante, San Antonio y de Fortuny en las Islas Baleares y San Javier en la región de Murcia. Vamos a conocer a los concejales responsables de Medio Ambiente que ya están aquí con nosotros en la mesa. Manuel Villar es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. Antes de nada, enhorabuena a los tres. Lo voy a dar personalmente también por esa revalidación tras las elecciones del 28 de mayo, por estar gobernando en solitario cada uno en sus ayuntamientos. Así que felicidades, Manuel, por esta nueva etapa. Muchísimas gracias. ¿Por qué se suma Alicante a esta campaña Banderas Verdes? Pues nos sumamos desde el primer momento. Primero porque creo que es continuar el trabajo que hacemos todo el año. Todos los años llevamos a cabo esta labor de reconcienciación y de recogida y reciclaje y por tanto cualquier campaña que venga a sumar y a incrementar esa actuación es bienvenida. En este caso habéis hablado antes de la competición. La verdad es que el primer año nos presentamos simplemente porque creíamos que había que participar, pero pues cada año lo que intentamos es llevarnos la bandera, a ver si algún año llegamos a conseguirlo. Creo que por mérito de recogida sí que cumplimos, pero hay un parámetro que estamos aún en ello. Pero que al final lo de la competición, bueno, pues si imagino que como los compañeros en el caso de su localidad queremos lo mejor para nuestro municipio y si lo mejor para nuestro municipio es conseguir una bandera, porque hemos hecho un buen trabajo, un buen trabajo de reconcienciación, estupendo. Creo que eso es un plus que le da a la localidad. Este año, por ejemplo, Manuel, las hogueras han sido una prueba de fuego de lo que está por venir en el verano. Es decir, hemos tenido unas hogueras de récord y el verano se espera que sea un verano de récord también. Por lo tanto, es verdad que no es el único parámetro que se mira, el de la cantidad, pero esto ayuda. Sí, como también habéis comentado, hay que aprovechar que esta es la época del año, como dice incluso el documento que se ha hecho. Es la época del año cuando más vidrio se consume y por tanto es cuando hay que echar el resto en todo tipo de campañas para que no se desperdicie, o por lo menos para intentar reciclar al máximo lo posible de vidrio. A este otro lado está Luis Morant, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alfaz del Pi. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Bienvenido, muchas gracias. Y reitero la enhorabuena por haber revalidado otra vez el equipo de gobierno en Alfaz del Pi, con Vicente Arqués al frente. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Luis, ¿por qué Alfaz del Pi está concienciada en este asunto? Bueno, Alfaz del Pi está concienciada en el Medio Ambiente. Es una de sus grandes fortalezas y dentro de una provincia que también destaca en muchos ámbitos, destacar en el ámbito de reciclaje es fundamental para también atraer al turista en el punto clave de que las campañas de ecovidrio se van fomentando, en nuestro caso en la playa y en diferentes locales comerciales. Pues vemos que ese incremento se está dando, pero al final esta competición sana que nos une por conseguir una bandera, creo que el bien común final de reciclaje, de esa economía circular, pues es lo que ha de hacer que sigamos empeñados ayuntamientos de distintos colores, distintos signos, en trabajar alineados en eso, en crear un planeta mejor, en dejar un mejor legado a los que van a venir por detrás y es el momento clave. Yo creo que la juventud está concienciada, la gente mayor está concienciada, porque antes el reciclaje era parte del día a día y hay un tramo ahí en el que nos perdimos un poquito y de eso nos estamos encargando, entre la administración pública, empresa como Ecoembes y bueno, ahí seguimos. Ecovidrio está... Perdón, ecovidrio. Haciendo ecovidrio. Oye, Alfaz del Pi tiene unas características muy particulares, y es que más del 50%, 50% o más, son personas nacidas en otros países del mundo. Pues el 50% son residentes de otras nacionalidades, en un padrón de poco más de 20.000 habitantes, pues es algo bastante significativo. ¿Eso ayuda o dificulta a la hora del reciclaje de vidrio? Sí, ayuda porque realmente el residente o el vecino del norte de Europa tiene mucha más conciencia actualmente que España, ¿no? Están más adelantados quizás en el ámbito del reciclaje, países como Noruega, Finlandia, etc. Entonces, ellos... Contagian un poco a los vecinos. Sí, contagian, por supuesto, y además ellos exigen que el municipio en el que han decidido vivir pues siga esos criterios de sostenibilidad. Tienen muy claro y nos ayudan, nos apoyan y está en ese equipo también de asociativo que nos impulsa a seguir trabajando con Ecovidrio en este caso, en el reciclaje de vidrio, pero son los primeros en trabajar a nuestro lado. Tenéis también este verano fiestas, tenéis también un verano con muchos turistas, pero ahora estáis inmersos en el festival de cine, Alfaz del Pi. Efectivamente, pues va muy bien. Estamos en el Ecuador del festival y ahí también el año pasado hicimos una campaña preciosa con Ecovidrio, con los actores en ese momento que dan siempre un poco un plus de difusión y lo hacemos también en fiestas patronales, ¿no? Son momentos clave que al igual que en verano potencian el uso del vidrio y justamente son los momentos en los que hay que hacer mayor campaña. Este domingo, sin ir más lejos, pues iré a visitar un stand que tendremos siempre allá al Vir con juegos interactivos para que la gente vaya aprendiendo a que este es el único futuro y la única línea que nos queda por trabajar. Y el festival de Alfaz del Pi un referente ya, bueno, desde hace tiempo, ya un referente en el recorrido cinematográfico español. Pues 35 años de festival cumplimos en esta edición que hemos premiado a Dani Rovira, a Pedra Martínez y bueno, pues nos queda todavía la gala de clausura, los cortos, es una semana muy intensa. Ahí estaremos, ahí estaremos. Y saludamos también a Mónica Gómez, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm, que tiene la sana intención de revalidar el título este año. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, seguimos con el compromiso adquirido ya hace algunos años. En el año 2019 tuvimos el privilegio, tras mucho esfuerzo de conseguir esa primera bandera verde del movimiento Banderas Verdes de Covidrio. El año pasado, en el año 2022, logramos esa segunda bandera verde y este año pues vamos a por la tercera, aquí con permiso de mis compañeros de municipios vecinos, porque, bueno, es una muestra del compromiso que tiene la ciudad con la sostenibilidad, con el medio ambiente, algo que va en nuestra filosofía y nuestra estrategia como destino y enfocamos nuestro día a día, nuestro trabajo por parte del Ayuntamiento de Benidorm, en este caso desde la Concejalía de Medio Ambiente, en sintonía o en coordinación con las demás concejalías del Ayuntamiento, pues a esa acción municipal. Es un compromiso que se adquiere tanto desde el Ayuntamiento como a través de la ciudadanía, en concreto o en especial con el sector hostelero. Benidorm al final también es multicultural, multinacional, hay personas que residen allí también de otras muchas nacionalidades, pero después hay un turismo de vaivén, de mucha gente de España, de otros países del mundo, por tanto eso. Sí, con una población censada de alrededor de 70.000 habitantes, pues una población que alcanza hasta los 260.000 alojados que pueden estar en una época estival, por ejemplo, y unos 430 y pico mil población flotante a lo largo de todo el año. Entonces, queremos transmitir ese compromiso que tiene la ciudad, esa concienciación, en este caso con el reciclaje de vidrio, a través de la adhesión a esta campaña como municipio Banderas Verdes y con la colaboración, en este caso, en este año en concreto, de 327 locales de hostelería que se han adherido a esta campaña, que han mostrado su firme compromiso para conseguir un año más que Benidorm vuelva a lucir esa bandera. Lo he dicho antes a modo general y después particularmente a cada uno. También, Mónica, felicidades por haber revalidado, además con unos excelentes resultados en Benidorm, tras las elecciones del 28 de mayo, con Toni Pérez como alcalde, así que felicidades también por estos años que se presentaron. Y a seguir trabajando igual o más o mejor por la ciudad y, en este caso, pues también por la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Es una ventaja el reciclaje de vidrio? ¿Es una ventaja al destino turístico? Es decir, ¿el turista tiene en cuenta estas cosas? El turista lo palpa en la calle, o sea, a pie de calle, en este caso concreto, Benidorm cuenta con 421 iglús, esos iglús que facilita Ecovidrio, que además una de las campañas que hemos desarrollado este año pasado han sido unos iglús personalizados a través de una imagen icónica de la ciudad, del skyline de la ciudad, diseñada por el dibujante Malagón, muy conocido por todos. Y sí que se palpa ese compromiso de la ciudad hacia el visitante y esa concienciación. O sea, cada vez yo creo que para todos nosotros, particularmente en nuestras casas, en nuestras viviendas, es muy chocante que se nos ocurra tirar un recipiente de vidrio a la papelera o al cubo de basura de los residuos. Entonces, yo creo que esa concienciación, a través también de, como decía Luis, que la gente mayor está cada vez más concienciada, pero es que los jóvenes y los pequeños están mucho más concienciados que nosotros en el sentido de que desde la cuna lo están viviendo, están viviendo esa transformación, ese cambio que es tan importante, ese compromiso con cuidar del medio ambiente, de algo, de un bien tan preciado y sobre todo como para ciudades como Benidorm o como las ciudades que hoy están aquí representadas por sus concejales, que valoramos tanto la sostenibilidad, el medio ambiente, las playas en nuestro caso y a seguir en esa línea. Yo coincido con Luis que los mayores ya estaban concienciados, es verdad. Yo lo vivo en el ejemplo, antes he puesto el ejemplo de mi madre, pero es verdad que yo veo a las personas mayores que estaban concienciadas y posiblemente perdimos durante un momento, como ha dicho él, ese concepto del reciclaje que ahora estamos otra vez recuperando y los pequeños, afortunadamente, vienen empujando fuerte. Os preguntaré cómo se plantea esta campaña cada uno de vuestros ayuntamientos. Es verdad, Manuel, por ejemplo, que es concejal de mantenimiento, limpieza y durante esta legislatura ha podido observar también el comportamiento de los turistas que vienen. Alicante tiene una particular idea que es capital de provincia, pero también es una ciudad turística. ¿Esto se valora por parte de los visitantes a la ciudad, que la ciudad esté preocupada por el reciclaje? Evidentemente, y nosotros, nuestra obligación es ponerse siempre fácil al residente y al no residente. No basta solo con hacer grandes campañas, que están muy bien, sino que hay que dejarla a cabo facilitando. Nosotros, en Alicante, tenemos, digamos, los alimentos con iglus que tenemos ahora mismo, vamos a incrementarlo con el plan local de residuos, pero claro, si la persona que tiene que llevar esos recipientes, esas botellas al contenedor, cuando lo tiene cerca, pues lo podemos complicar o no hacemos nada. Por tanto, nuestra obligación es, en todo momento, y más en verano, reforzar esa situación. Los turistas que vienen, evidentemente, esto es lo primero que nos solicitan. Más limpieza, más reciclaje, y sobre todo, tenemos que duplicar en la zona donde en la ciudad tenemos más turismo, que es básicamente la playa de San Juan, tenemos que incrementar el número de iglus, el número de contenedores, porque es que no lo piden, pero es que tenemos que hacerlo nosotros también. Y solo una pequeña, habláis de los mayores, yo, hombre, chavante soy más, contigo estaré más, seguramente. Hombre, mayores tampoco. Pero yo de pequeño devolví al casco, o sea que yo solo... Yo también, yo también. Yo devolví al casco y me daban 20 céntimos. Porque yo a veces cuando hablo con mi hijo o con gente joven que hablan de... No, no, no estáis inventando nada, estamos simplemente aplicando con mejor calidad de reciclaje a lo mejor lo que hacíamos de toda la vida. Por tanto, es muy fácil a la gente ya de cierta edad introducirles a esta cultura del reciclaje, pero vamos, nos toca trabajar evidentemente con la gente más joven, que es el futuro, evidentemente. Más de 232 establecimientos. Yo tengo que dar aquí las gracias a los establecimientos porque nosotros en colaboración con Ecovidio remitimos una comunicación para ver si se quieren adherir a la campaña y yo creo que un altísimo, altísimo porcentaje, estamos hablando casi 90 y pico por cien de establecimientos, se adhieren. Por tanto, yo creo que la conciencia existe, hay que poner los medios, les facilitamos todo aquello que nos solicitan, pero tiene que haber eso, una combinación en concienciación y evidentemente la administración en poner todos los medios. De momento, Roberto, unos 42 municipios de la comunidad valenciana son los que se adhieren a esta campaña ya para este verano y algunos quienes nos estarán viendo probablemente se irán adhiriendo. Sí, están a tiempo, hasta el 31 de agosto están a tiempo. Bueno, en próximas campañas o en esta misma, que están a tiempo. ¿Cómo se coordina un poco esto? Es decir, ¿cómo hacen que los ayuntamientos den el paso, se metan en la campaña? A ver, nosotros ofrecemos la campaña a todos los ayuntamientos, tenemos una colaboración muy estrecha con los ayuntamientos y con la consellería, entonces ese contacto del día a día y esa cercanía que tenemos nos permite ofrecer campañas como esta y luego adaptándonos a cada población a otras campañas. El ayuntamiento se puede adhirir cuando quiera, no obligamos a nadie a adherirse a la campaña ni a luchar por la bandera verde, pero creemos que siempre es interesante este distintivo y al final, lo que hemos comentado todos y que cada uno de los concejales que están aquí pues también han dicho que es fundamental llegar a los ciudadanos y transmitirles los beneficios que tiene el reciclado de este material. ¿A qué se compromete el ayuntamiento? Si dice, oye, yo quisiera estar ahí también. Pues nosotros lo que medimos son tres palancas fundamentales para conseguir la bandera verde. Esas tres palancas es el compromiso que al final va a adquirir el ayuntamiento. La primera es reciclar más vidrio, este verano que el verano del año pasado. ¿Los contenedores los pone ecovidrio? Sí, sí, sí. ¿Los dicen aquí, en esta playa, en esta otra? Nosotros en eso no tenemos problema en si nos piden 100, 100, 25, 25. El problema es el espacio muchas veces, ¿no? Que no podemos poner contenedores en todos los sitios porque eliminamos plazas y ese es el problema. Pero no ponemos límite a eso siempre que esté justificado y que veamos que tenga una productividad que va a ser razonable. No hay ningún problema. Nosotros damos esos contenedores. Esto ayuda, pues eso, a incrementar esos kilos que van a ayudar a conseguir la bandera. La otra palanca fundamental para conseguir la bandera y que es el compromiso que también adquirían los ayuntamientos es la implicación de la hostelería. Los hosteleros es fundamental que participen. Más del 50% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado está en este sector. Por lo tanto, cualquier acción que hagamos con un hostelero va a contribuir notablemente al incremento y al beneficio medioambiental de sumar más reciclado de vidrio. Y la tercera palanca, que es el compromiso más fuerte que tienen los ayuntamientos y al final en el que tienen que dedicarle algo más de esfuerzo es a la difusión de la campaña. Para ello nosotros les facilitamos un kit de comunicación, les adaptamos a los medios que ellos quieran la imagen de campaña, lo que ellos quieran para que puedan difundir todos estos mensajes, llegar a todos los ciudadanos, a todos los turistas y al final yo creo que también es poner una etiqueta, ponerse ya una etiqueta de decir oye, que estamos aquí, estamos comprometidos con el reciclado. Al final es una inversión mínima que tienen que hacer en comunicación los ayuntamientos para el rédito que suponen. Efectivamente, tratamos que sea lo mínimo mínimo porque incluso la producción de los materiales y demás lo hacemos nosotros. Digamos que el ayuntamiento al final lo que va a ser el canalizador de todo esto que le damos para difundirlo a través de los canales. Es de los medios que considere. En Alfaz del Pi hay 110 establecimientos adheridos. 122. Ah, 122. Pues actualizó el dato. En esta campaña estival. Y bueno, Manuel y Roberto, yo recuerdo que iba por la playa de pequeños recogiendo cascos y después lo llevaba al súper y me daba a tener. Así que tan joven creo que nos oye. Bueno, a lo mejor no hace tanto tiempo y nosotros lo recordamos así. Ahora mismo. Te conserva muy bien. Sí, a lo mejor no hace tanto tiempo. Pero es verdad que hubo un momento y lo recordamos aquí en la mesa. Es verdad que hubo ese momento en el que sí que devolvíamos los canales al supermercado o al bar de cristal, de vidrio. Y bueno, eso es lo que queremos otra vez. Que vuelva todo eso otra vez. Efectivamente. Y antes hablábamos del turista. El turista cada vez es más exigente. Y hay pequeños detalles por los que se eligen unos destinos u otros. Y el reciclaje y el compromiso con el medioambiente es seguramente uno de ellos. Y además está muy comprometido. Tenemos seis centros medioambientales, educacionales premiados. Y desde la pedagogía, desde la más tierna infancia, pasando por todos los niveles, vamos dando esa concienciación. En el momento en el que empiezan las campañas de COVIDrio, la AFAS, por supuesto, tenía que estar ahí. Además duplicando la media nacional de reciclaje. Y en una provincia como es la nuestra, mototractor del turismo a nivel nacional, ese es un elemento diferenciador que cada vez más los turistas sí que lo buscan. Porque bueno, cuidar el entorno al que ellos tienen intención de seguir viniendo a pasar sus tiempos de ocio es muy importante. Y ahí seguimos con campañas impulsando a la provincia, a la Costa Blanca, con Menedor, con Alicante y con la AFAS del PIB. Yo si me permites, con lo que está diciendo Luis, eso es así. Y además, otra de las cosas que hacemos en la campaña es llegar a los hosteleros y tratar de buscar al hostelero más sostenible. Para eso, aparte de darle los medios para que reciclen, visitarlos y revisitarlos año tras año, lo que hacemos es también tomar nota de qué medidas están tomando o están haciendo ellos para ser más sostenibles. A mí les hacéis alguna mención también a ellos, ¿no? A los hosteleros porque está ahí uno del Campello. Efectivamente, el año pasado Infraganti del Campello fue uno de los dos hosteleros más sostenibles de toda la comunidad valenciana. Eso lo repetimos y lo repetimos este año. Esta es una labor que hacemos antes de empezar temporada para que el premio al hostelero que es esa difusión de que es el más sostenible pues le llegue en temporada y lo vamos a conocer pues a finales de este mes vamos a conocer a los dos hosteleros más sostenibles de la comunidad valenciana. Eso está bien porque así también les ayuda un poco a promocionar. Es verdad que... Y es apuntillando lo que decía Luis es ese factor diferenciador ya no solo a nivel de municipios sino también a nivel de hostelería que lo demandan muchos usuarios. Es que luego los consumidores vamos mirando ahí en TripAdvisor o en las otras plataformas a ver este establecimiento como es tal y encontrar ese tipo de etiquetas pues siempre reconforta. Es la cuarta, Roberto, la cuarta edición de esta campaña por eso decimos que es relativamente joven que se va a ir asentando. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la proyección? Pues año a año y nunca nos quedamos cortos con las expectativas porque marcamos unos objetivos anuales y previos a la campaña a cada municipio muchas veces nos quedamos cortos de hecho el año pasado pues las cifras de los tres municipios es que eso nos no acertamos no acertamos y eso es muy difícil acertar en esto porque nos hemos quedado cortos y año a año vemos que se va mejor se va a más también es cierto que año a año pues vemos que vamos venimos de una época también un poco complicada con el tema de la pandemia el COVID y demás que eso nos afectó mucho a todos pero es que estamos ahora actualmente en los tres municipios en cifras superiores a prepandemia con lo que esto te da un atisbo de lo que viene y de cómo está viviendo todo es verdad que salimos de aquella pandemia estamos ahora en ese momento de despegue alcanzando cifras de récord lo decíamos antes con Manuel las hogueras han sido las hogueras de récord de visitantes se espera que lo sea también el verano en Benidorm seguramente lo será en Benidorm que también tienen un modelo turístico innovador con la tecnología aplicada con la inteligencia artificial y con otros muchos elementos que posicionan a Benidorm como destino turístico este también es no me atrevo a decir la cifra lo has dicho antes 300 327 locales hemos aumentado con respecto de los años anteriores y desde aquí agradecer el compromiso de todo el sector productivo en este caso en concreto la hostelería también la hotelería pero en concreto la hostelería que se adhieren a esta campaña y que colaboran además con una comunicación diaria con una comunicación muy fluida en cuanto a una serie de normas también a la hora de depositar este vidrio pues para intentar que no sea que no sea molesto respetar unos horarios con los vecinos y una colaboración que entre todos pues creo que que nos ha llevado a alzarnos con esas dos banderas verdes en estos últimos años y bueno y si queréis hablamos de datos concretos que nos estaba facilitando Roberto actualizando mejor Roberto en este caso y en el caso de Benidorm pues en junio de este año son 1790 toneladas lo que se lleva recogido de vidrio un 19% más que en el año 2022 y que eso supone un dato que consideramos muy llamativo y muy importante que es una media de 50 kilos por habitante en la ciudad de Benidorm cuando la media en la comunidad valenciana es de 18 kilos es decir estamos hablando de tres veces más que un ciudadano de Benidorm recoge o recicla que la media de la comunidad valenciana y eso pues para la ciudad y para el municipio es un orgullo y es una muestra de que se están haciendo los deberes y que se están haciendo las cosas bien pues alerta a los competidores porque Benidorm es un duro contrincante 19% más estamos hablando de sostenibilidad de reciclaje de vidrio de reciclaje de ese reciclaje circular de las materias primas como es el vidrio que tiene infinitas vidas vamos a seguir hablando de esto les voy a pedir que me cuenten cómo se plantean esas campañas qué expectativas tienen y cómo va a ser en cada uno de estos tres municipios que son tres de los que compiten en la campaña durante este año no se vayan volvemos enseguida aquí a la contextualidad Súmate a la sostenibilidad y haz que tu municipio se alce con el galardón más codiciado del verano la bandera verde del reciclaje sé uno de los nuestros y fomenta la sostenibilidad en tu establecimiento Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Estamos hoy hablando de la sostenibilidad el reciclaje el uso del vidrio en esta campaña de banderas verdes de Ecovidrio Estamos con Roberto Fuentes que es el gerente de la empresa Ecovidrio en el Levante en la comunidad valenciana y en Murcia Roberto son 144 ayuntamientos más de 15.000 establecimientos hosteleros los que se han adherido a esta campaña este año Efectivamente llevamos la cifra ya si lo queremos decir exacto pero esto va a ir creciendo en estos días que estamos cerrando casi las visitas llegaremos casi a los 16.000 llevamos 15.700 aproximadamente hosteleros visitados y hosteleros adheridos a esta iniciativa Lo importante de estas visitas es que a través de todos los equipos que tenemos en calle todos estos educadores ambientales tenemos un palpo real de cómo es de sostenible en la hostelería a nivel nacional porque normalmente cuando se hacen encuestas y todo esto las muestras que se cogen son infinitamente inferiores a esto pues con esta cantidad de información esta cantidad de visitas que hacemos pues vamos a tener un dato bastante certero de la implicación de la hostelería en el cuidado del medio Háblame de esos educadores medioambientales cuál es su misión qué hacen son más de 100 personas que recorren uno a uno cada establecimiento Exacto recorren uno a uno desde la frontera de Huelva con Portugal hasta Girona en Pirineos con Francia con Francia todo incluyendo las Baleares 100 personas que durante este verano a pie de calle se patean todas estas ciudades todas estas poblaciones y realizan pues esas más de 15.000 visitas a los locales de hostelería es un trabajo pues la verdad es que de agradecer a las personas que hacen este trabajo a las agencias que están colaborando con nosotros porque concentramos un esfuerzo muy grande en un periodo de tiempo muy corto y luego también es de agradecer la aceptación que tienen en la hostelería año tras año vamos haciendo esta actividad y los hosteleros pues bueno pues ya nos conocen ya nos conocen y esa buena relación que mantenemos con ellos pues ya nos permite detectar sus necesidades antes y que sean más francos a la hora de transmitirnos cualquier cosa pues es una campaña que antes decías no me atrevo a dar cifras porque esto va es un no parar es verdad que ha despegado y efectivamente como las cifras de récord que vamos a conseguir de visitantes durante esta temporada vemos que también todo lo que está asociado a ese comportamiento de los visitantes y de los establecimientos turísticos y demás pues también es difícil de cuantificar con antelación a los responsables de medio ambiente de cada ayuntamiento los voy a preguntar cómo se plantean esta campaña Manuel por ejemplo en Alicante cómo se plantea porque decía antes Roberto que deja cierta libertad para que el ayuntamiento planifique esa comunicación sí bueno nosotros a nivel de campaña veraniega hay que analizar dos cuestiones primero esta es una campaña muy centrada también en tema de hostelería nosotros en ese sentido lo primero que hacemos con el covidrio es abrirle puertas está claro que ellos tienen ya de por sí una capacidad de persuasión grande pero evidentemente si el ayuntamiento va con ellos de la mano pues genera más confianza genera más confianza y generamos seguramente muchas más adhesiones por tanto lo primero que hacemos es plazos unos meses antes de verano establecer ya las directrices que ellos nos van a indicar y el segmento al que quieren actuar por tanto a partir de ese momento bueno nos ponemos ya en plena colaboración si quiere emitir una carta a cualquier local se hace si hubiese que visitarle le visitamos entonces el primer lugar es ponernos a suerte a la disposición para que actúen y para que ellos ya con sus medios pues también vayan realizando la actividad y por otro lado pues lo que hacemos es porque queremos ganar la bandera todo se ha dicho pues ya nos corresponde que no se confíe Benidior mucho aunque usted reconozco que hay ciertas cosas que somos la capital pero no pero no llegamos ¿vale? hay que reconoce que en algunas cosas nos quedamos es más complicado pero sí que tenemos que empezar comenzamos con las campañas de conciliación con las campañas publicitarias con las campañas en las redes municipales que creo que son fundamentales y luego la tercera pata es pues la actividad lógica del propio ayuntamiento que es como he dicho antes facilitar en época estival poner el mayor número de contenedores y lo más cercano posible de todas las personas que venga que venga a la ciudad creo que esas tres patas son fundamentales pero sobre todo en esta campaña es ponernos a su disposición porque realmente ellos son los ellos son los que saben y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que esa a que los que saben realmente cómo hay que hacer las cosas pues no tengan como hacerlo ha crecido imagino Manuel lo sabréis también por la recogida de residuos y demás exponencialmente en la zona de playas en playas San Juan el Pau 5 toda esa zona ha crecido muchísimo en general toda la ciudad pero esa zona evidentemente mucho más y como dices tú vendimos unas hogueras que han sido de récord y bueno hemos hecho alguna campaña también de hogueras con ecovidrio porque tengo que agradecerlo públicamente que Roberto se vuelca imagino que con los otros municipios también lo harán se vuelca en campañas y nosotros no podemos decir nunca que no creemos que creemos que eso es fundamental y cualquier campaña que venga a ayudar al trabajo de por sí municipal pues siempre me he venido y siempre tengo que agradecerlo públicamente además también ha hecho competición con los racos con las barracas es decir también les ha metido ese ingrediente competición creo que era una ley el aliciente creo que era bastante era suculento y jugoso para que para fomentar al fin y al cabo yo creo que al final se hubiese hecho igual pero bueno si al final por hacerlo bien tienes un tipo de reconocimiento un arroz un arroz para una paella gigante la soguera nos gusta mucho claro eso gusta mucho en Beridor también les coge fiestas por en medio en esta campaña de verano por lo tanto también es un momento para difundir esta campaña entre las asociaciones festeras nosotros concretamente como sabéis las fiestas mayores patronales son en noviembre y no nos coge esta campaña de verano pero sí que a través de el contacto directo que siempre mantenemos con Ecovidrio con Roberto y con todo su equipo que desde aquí una vez más agradecer lo que hacen por todos los ayuntamientos con todas estas acciones organizamos una campaña concreta de recogida de vidrio en las fiestas mayores patronales también contamos con un equipo de educadores ambientales que van visitando a todas las peñas todos los locales festeros y concienciándoles de la importancia de este reciclaje y además con un premio que suele pues lograr esa competitividad entre todos para ir a depositar el vidrio a los contenedores que se ubican en un lugar estratégico además y bueno y que ese es el compromiso de la ciudad en fiestas mayores patronales y ahora pues a lo largo del verano a través de como hemos dicho todo el sector hostelero Mónica y cuál es el secreto comunicativo que hace Benidorm un poco para difundir esta campaña y cuáles son las claves o la esencia de pues las claves yo creo que son en primer lugar la relación estrecha y directa que tiene el ayuntamiento con el sector con el sector de la hostelería con mucha comunicación con muchas reuniones con muchas campañas con esa transmitir esa concienciación lo importante que es para la ciudad para el turismo y para todos y en segundo lugar el dato yo creo que tanto al hostelero como al turista como al residente si le hablas de datos si ponemos sobre la mesa todo lo que estamos diciendo y que por ejemplo el reciclaje de vidrio en Benidorm en el año 2022 en la temporada estival del 22 supuso o evitó una emisión de 603.000 603.000 kilos de CO2 al medio ambiente un 69% más que en el año 2021 de evitar una extracción de materias primas pues esos datos yo creo que llaman la atención llama la atención cuando lo pone gráficamente como hace Roberto a veces dice 5.000 coches hemos evitado que 5.000 coches estén circulando por nuestra ciudad llama la atención muchísimo para todos y te hace sentirte orgulloso de colaborar en esa campaña en esa concienciación y hemos tenido una muy buena acogida por todos los establecimientos a los que se les propone se les envía una primera comunicación por parte del ayuntamiento luego es el equipo de Covidrio quien los visita que además ponemos a su disposición y facilitamos recogida de envases a nivel particular por si quieren tener un pequeño contenedor dentro de su establecimiento para luego dispositarlo en los iglus que existen en la vía pública se dan todas las facilidades para hacerlo o sea es más difícil no hacerlo que hacerlo entonces yo creo que el secreto está en el dato y en esa comunicación y colaboración mutua el dato hace competitivos también es verdad que ha dicho hemos superado un 19% y estamos vamos a hablar por el 20% es decir el dato hace que también sean competitivos y esto bueno pues toca ese orgullo patrio me imagino entre los hosteleros de decir oye vamos a ver si entre todos conseguimos superar el dato sí apelamos a esa competitividad entre los hosteleros que al final pues nos va a venir bien a todos nosotros lo primero que vamos a hacer en el plan de marketing es meter un espía en venidor a ver cómo lo están haciendo ellos para llevarse la bandera verde así de manera consecutiva eso va a ser lo primero pero bueno creo que bueno nos está dando pistas Mónica nos está dando datos y demás así que nos ha tejido también comunicativo y asociativo con el entramado del comercio sobre todo en Playa Arbir pues es muy continuo muy directo también con las visitas de Covidrio con campañas puntuales aprovechando ciertas ventanas de proyección como puede ser el festival de cine que hablábamos antes esa competencia también que tenemos en fiestas mayor patronales en noviembre coincido muchas veces con venidor en la que premiamos a la peña que más ha reciclado pues bueno esa serie de pequeñas píldoras que van haciendo que de manera muy sutil entremos en una dinámica de competición sana que al final logre pues no solo cumplir con esas premisas que marca de Covidrio sino también llegar a alcanzar todos los objetivos marcados en las ODS en la Agenda 2030 y en todo aquello que al final confluye en llevar a este planeta a convertirse en un lugar un poco mejor que al final es el objetivo este conseguir no utilizar más recursos de los estrictamente necesarios el vídeo sabemos que hemos estado viendo imágenes ahí de cómo se recicla una y otra vez una y otra vez y no tenemos que utilizar materias primas así es así es al final ganamos todos con esto pues gracias a todos por haber venido les deseo que tengan bueno una competitividad sana en este son tres los ayuntamientos que han venido pero ya sabemos que hay muchísimos más adheridos y algunos que se pueden ir adhiriendo sobre la marcha destinos turísticos en la costa de la comunidad valenciana gracias Manuel Villar por haber estado con nosotros a vosotros como siempre les deseamos un feliz verano también hay mucho trabajo en sus parcelas en verano también se aumenta mucho más que más de lo que la gente se imagina pero sí gracias 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 también Luis Morant felicidades por el Festival de Cine 35 años posicionando al Festival de Cine con unas particularidades con esos cortos y con esos premios que dan al Cine Español que también es muy importante y eso también es agradecer que lo pasen bien tienen la clausura esta semana ¿no? sí queda mucho mucho cine todavía por ver estáis invitados a la clausura a disfrutar cine a consumir cultura y nada pues dar las gracias en primer lugar a la invitación al Ayuntamiento a participar a participar en este programa además con amigos con tertulios que a los que les deseo la mejor de las suertes en esta competición de la que hablamos tan sana y con tan buen fin gracias muchas gracias no sé si Luis Larrodera dará un puntillazo sobre esto en la clausura que es muy dado a eso a decir cosas que pasan en la actualidad sí sí además Luis el año pasado estuvo en la campaña con fotos con los artistas con los actores premiados todos pasaron con su iglú por el fotocall Mónica muchas gracias por haber estado con nosotros y nada a trabajar duro y nos has dado algunas claves pero sabemos que seguramente que tendrás ahí alguna clave especial para hacer que los vecinos y visitantes de Benidorm posicionen de nuevo a la ciudad gracias a vosotros por la invitación como siempre y bueno yo encantada de nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de colaborar con los municipios vecinos con que al final esto es un fin común que todos buscamos lo mismo que es esa sostenibilidad y ese cuidado del medio ambiente muchas gracias y que tengas una competición sana muy feliz y muy sana Roberto de eso se trata de que se motiven motiven a sus hosteleros a los vecinos y a los visitantes que cuelgan su bandera verde para poner la etiqueta de que son un municipio sostenible y bueno que entre todos consigamos un mundo mejor efectivamente eso es lo que peleamos y sobre todo nosotros por la labor porque nos encomiendan que reciclar el 100% del vidrio que sale al mercado gracias Roberto por haber estado con nosotros a ustedes también ya saben lo que tienen que hacer han visto esos contenedores que hemos puesto esos igloos pequeñitos que hemos puesto a modo de ejemplo pero ya los conocen bien son los igloos verdes que hay en muchas esquinas de muchas ciudades y especialmente este verano en los destinos turísticos que lo que buscan es contribuir a esa economía circular que hace que el vidrio se vaya reciclando una y otra vez infinitas veces gracias por su atención hasta el próximo programa gracias a todos Gracias por ver el video.